Señor, Tú eres el camino, la verdad y la vida. Meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45. ¿Quién soy yo? Para que me visite la Madre de mi Señor. El Santo Evangelio de hoy nos invita en este tiempo que estemos viviendo momentos de alegría, momentos de gozo, porque Dios se hace presente en nuestras vidas, a que recibamos en nuestro corazón al Espíritu Santo, para que nuestra fe y confianza se haga más fuerte cada día, para que le reconozcamos primeramente en nuestras vidas. Asimismo, en las personas que están a nuestro alrededor, tratándolas con amor, haciendo obras de misericordia con el más necesitado, Dios se hace presente primero en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, persuadiéndonos a amar al prójimo, como muestra del amor inmenso a Dios, y que como María llevaba a Jesús en su interior, nosotros también lo llevemos con nosotros, y le reconozcamos en el otro, para que seamos bendecidos, así como lo fueron María e Isabel, dos mujeres que fueron muy bendecidas, porque tuvieron confianza, una fe inmensa, y creyeron en que su palabra se cumpliría en cada una de ellas. ¿Será que como cristiano puedo reconocer a Dios cuando se hace presente en mi vida, a través de aquellas acciones maravillosas y bendiciones que a diario recibimos? Soy agradecido con Dios y también con las personas que han intervenido y me han ayudado en cada uno de mis logros y proyectos. Cuando voy a la Santa Eucaristía, rezo por ellos, los encomiendo y presento a Dios, buscó la manera de acercarme a ellos y ofrecerles apoyo en los momentos de angustia y necesidad, así como lo hizo María con Isabel Dios. Nos invita a reflexionar en todo esto que hoy se nos presenta a través de su palabra. También nos invita a que seamos misioneros y llevemos su palabra a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y que se han distanciado de él. Queridos hermanos, gracias por todos los días abrirnos su corazón, dejaré entrar la palabra de Dios en sus casas y seguimos creciendo, seguimos anunciando el Santo Evangelio. Por eso, ayúdanos a que muchas personas se suscriban a nuestro canal, darle me gusta y compartirlo. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.